quería compartir lo mucho que me ha gustado esta herramienta nueva para el ipad que se conoce como screen screen chomp una herramienta que puede usted instalar de forma gratuita desde itunes y permite crear tutoriales con voz de la misma vez usted puede dibujar se puede escribir para de cierta manera hacer más claro su mensaje por ejemplo si quisiéramos hablar de el concepto o el tema de los ambientes personales de aprendizaje o lo que se ha llamado como el llamado personal learning environments y yo quisiera hablar sobre la importancia que tienen para mí estos ambientes personales de aprendizaje pues podríamos comenzar a describir lo que son para mí mis ambientes personajes de aprendizaje favoritos por ejemplo tendría que empezar con la herramienta de twitter que ha sido una herramienta realmente muy muy valiosa muy importante en términos de lo que se conoce también como filtrado de contenidos o content curation la palabra sería curation que es esencialmente la herramienta que usted puede utilizar para filtrar contenido y twitter es para mí una herramienta esencial en esto de filtrar contenido otra herramienta que es muy valiosa y que hemos estado utilizando a través de los años es el llamado rcs a través del rcs podemos suscribirnos a blogs periódicos y recibir el contenido de esos blogs periódicos esos portales de noticias a nuestro lo que se conoce como un agregador de noticias de canales de rcs así que también es una herramienta muy importante tengo que dejar de mencionar lo que se conoce como digo y digo es un marcador social social boom marking que además de permitirme añadir mis favoritos tener mis favoritos en línea mis enlaces en línea a través de digo también yo puedo suscribirme y me he suscrito a varios grupos sobre determinados temas y diariamente yo recibo los enlaces que las personas que pertenecen a esos grupos consideran que son importantes así que es una forma también de mantenerse de mantenerse al día además de estas herramientas estamos utilizando recientemente descubrimos una herramienta también una aplicación para el ipad que se conoce como site y mediante site yo puedo crear un agregador de noticias personalizado y frecuentemente esta herramienta me pregunta si a mí me interesa determinado tema y esencialmente yo me interesa digo que sí y esta herramienta va creando entonces y va seleccionando noticias de acuerdo a mis intereses y me ha gustado mucho porque es una herramienta que envía noticias que usualmente no llegan a través de otros de otros medios y noticias que son realmente importantes y podríamos seguir hablando de personal learning environment pero lo que queremos lo que queríamos era mostrar esta herramienta de Scream Chomp y recomendarla porque me parece que tiene muchísimos usos en el campo de la educación será hasta pronto i i i i i i